Seguidamente, es una propuesta que presenta Ceuta ya y que pretende que el Pleno acuerde la congelación de las tasas municipales para el corriente ejercicio. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchas gracias, presidente. Como saben, son varias las iniciativas que hemos traído a este Pleno con la intención de combatir los efectos de la inflación y lo normal, desgraciadamente, como muchas de las propuestas que hoy se han vuelto a traer aquí, se han aprobado, pero transcurrido un tiempo prudencial no se ha hecho absolutamente nada. Así pasó, por ejemplo, con nuestra propuesta de implementar en Ceuta un escudo social para frenar los impactos de la inflación, que fue aprobada en marzo del 2022, hace ya casi dos años, y que implicaba, por un lado, aumentar las ayudas sociales o, por otro lado, implementar un cheque energético. Como digo, casi dos años después, obviamente, y para no perder costumbre, no se ha hecho absolutamente nada. El Gobierno no ha movido un solo dedo. Sin embargo, desde esta formación política nosotros no claudicamos. Hoy presentamos otra iniciativa dirigida a aliviar un poco la situación de las economías más modestas, porque el impacto de la inflación, donde hace mella, donde hace mucho daño, es en las economías más modestas. Lo hacemos con la idea de que se apruebe y de que, esto sí que sería novedoso, se ejecute posteriormente. Proponemos, en concreto, el siguiente acuerdo. Renunciar al incremento de tasas de tarifas previsto en la ordenanza fiscal general el próximo ejercicio 2024, quedando constantes las vigentes del 2023 para todas las tasas municipales. Esto, permítanme adelantárselo, es absolutamente factible. Se puede hacer. Y es que, si bien es cierto que la ordenanza fiscal general, en su artículo 76, prevé el incremento automático de las tarifas, según el IPC registrado en el mes de agosto del año anterior, no es menos cierto que dicha prescripción puede dejarse en suspenso si, por acuerdo plenario y, por razones justificadas, se considere de interés general. Nosotros, evidentemente, pensamos que se dan las circunstancias para que sí se haga. Los efectos de la inflación, es decir, el aumento del coste de la vida, están siendo devastadores para enormes sectores de la población. Es absolutamente urgente y, permítanme, imprescindible que los representantes públicos hagamos algo ya para reducir estos efectos tan nocivos y tan destructivos. La medida que hoy proponemos es buena, es útil y de fácil aplicación. Buena, útil y de fácil aplicación. En breve, la tarifa del recibo único del agua va a experimentar un aumento del 2,6%. Pues bien, diciendo hoy sí a esta propuesta, podemos frenar esta subida. Podemos hacer que la gente sencilla, que la gente que peor lo está pasando y que tiene que hacer auténticos malabares para llegar a fin de mes, no tenga que pagar un 2,6% más por acceder, recordémoslo, un derecho fundamental y, si no disponen de él, no pueden vivir sin él. Perdón. Yo les pido que hoy voten que sí. Yo les pido que hoy voten que sí. Y le pido el Gobierno que ponga en marcha esta medida mañana mismo. La situación financiera, también quiero recordarlo, la situación financiera de la ciudad se lo puede permitir perfectamente. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Primero, este humilde grupo parlamentario entendemos que tenemos que situar a las personas en el centro de las políticas económicas, más aún en estos tiempos en los que encadenamos una crisis global tras otra. Un contexto mundial de incertidumbre en el que España, gracias a las políticas progresistas del Gobierno de Pedro Sánchez, no solo se está manteniendo a flote, sino que está siendo un ejemplo a seguir. Los resultados de la gestión económica son reconocidos por las principales instituciones europeas e internacionales. Lideramos el crecimiento económico de la Unión, pero tenemos que lograr que ese crecimiento llegue a todas y a todas, también a los que menos tienen. Por tanto, creemos que la medida planteada para congelar el incremento de tarifas previsto a la Ordenanza Fiscal General para el próximo ejercicio 2024 sigue ese camino, poniendo a las personas en el centro del debate y por ello tendrá el apoyo del Partido Socialista de Ceuta, porque creemos en la redistribución y en la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Bueno, voy a empezar por la intervención del señor Gutiérrez. No sé si el discurso se lo escribe un asesor del Partido Socialista noruego. Desde luego, del Partido Socialista de España no puede ser. O sea, el Gobierno de España está calificado a nivel internacional y dentro de la propia Unión Europea como si fuera el Titanic. O sea, una economía en crisis, con una permanente recesión, sin un incremento de su capacidad económica. Y usted viene aquí a hablar de que si el Gobierno progresista, que si la economía española es la primera de la Unión Europea. Le digo, me imagino que ese discurso se lo ha escrito un asesor del Partido Socialista noruego, que es tan infinitamente mejor que en España. Bien, con respecto a la propuesta que plantea el grupo Ceuta ya, nosotros, por supuesto, nosotros hemos defendido, incluso en nuestra enmienda a la totalidad, la necesidad de una bajada de impuestos. Nosotros siempre vamos a estar en ese camino y, por supuesto, que vamos a apoyar todo lo que esté relacionado con bajar tasas y ayudar a la economía de los ciudadanos, que para eso estamos. Lo que tengo mis dudas es siempre lo mismo, la intención con la que Ceuta ya suele traer estas propuestas, porque ellos que van de ser la verdadera oposición, de tener un equipo magnífico que todo lo controla técnicamente y económicamente y jurídicamente y administrativamente y todos los entes relacionados, pues no explica en absoluto en su propuesta cómo va a ejecutarse en el caso de que esto se apruebe, cómo se va a hacer, si esto ha pasado por la Comisión de Hacienda, si hay posibilidad real de hacer y llevar a cabo esta propuesta en caso de ejecutarse. De eso nada comentar. Es lo de siempre. Suele traer propuestas populistas, me imagino que para contentar a esa parte de los ceutíes que le votan y sin plantear absolutamente cómo lo va a llevar a cabo o cómo se va a llevar a cabo esta medida, que, por cierto, es algo que suele afear también al grupo parlamentario Vox, incluso cuando traemos la justificación técnica a esta Asamblea de las medidas que proponemos. Como digo, dentro de nuestra línea, por apoyar siempre todo lo que beneficia al conjunto de los ciudadanos y entendemos que en la actual circunstancia en la que la ciudad recauda más, pero es que además también sube los impuestos, creo que se podría hacer un esfuerzo y realizar esta bajada impositiva. También es cierto que, como digo, todas las propuestas que vienen en el Grupo Ceuta ya siempre tienen una doblez y, en este caso, por precaución y prevención, nos vamos a abstener. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Dúas, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, esta propuesta ya fue presentada por este grupo y fue en el pleno de la sesión ordinaria de febrero del 2023 y, en aquel pleno, pues fue apoyada unánimamente por todos los miembros de la Asamblea. Se aprobó entonces por unanimidad. Nuestro grupo pedía entonces que desde la Consejería de Hacienda se realizaran los estudios y gestiones necesarias para no aumentar la carga impositiva a la ciudadanía, lo que supondría un alivio para todos los ciudadanos en este momento de crisis, compensando así, en parte, el diferencial negativo que se obtuvo del IPC del año 2022 derivada de la inflación de los precios que iban a ser muy elevados. Por eso pedíamos que, previo a los informes pertinentes, se estudiase la congelación de las tasas aplicadas a las tarifas por la prestación de servicios públicos, utilización o aprovechamiento especial del dominio público local. Lo malo fue que, a pesar de estar aprobado por el pleno, como era año electoral, pues nada se hizo, absolutamente nada. Lo que piden ustedes hoy es que el pleno de la Asamblea acuerde renunciar al incremento de tarifas previsto en la ordenanza fiscal general para el próximo ejercicio 2024, quedando constantes la vigente en 2023 para todas las tasas municipales. Nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento que hacen por varios cuestiones fundamentales. La primera es que, precisamente, lo que nos llevó a pedir la congelación durante el año 2023 de las tasas y que se mantuviera desde el 2022 fue, precisamente, que la inflación suponía un incremento de las tasas superior al 10%, cerca del 10,8, si no recuerdo mal. Como comprenderán, no estamos de acuerdo en que se congelen en su punto más alto. Sería absolutamente negativo para la gente. En segundo lugar, el pleno no puede aprobar, así sin más, renunciar al incremento de tarifas previsto en la ordenanza fiscal general. Entendemos que a las tarifas se refiere a las tasas como tributo en sí, sin un estudio previo o, cuanto menos, es un informe que avale que se haga. La ordenanza fiscal general, publicada en el BOCE en el año 2011 y con modificaciones del año 2015 y 2016, establece en su artículo 76 que las actualizaciones de las tarifas de las tasas, y dice literalmente, las tarifas de las tasas serán anualmente actualizadas en función de la evolución experimentada por el índice general de precios al consumo armonizado, referida al mes de agosto del año natural inmediato anterior, sin que dicha actualización tenga la consideración de modificación de las respectivas ordenanzas. En tercer lugar, porque las tarifas de las tasas se actualizan anualmente y las de este año ya están establecidas. Y en cuarto y último lugar, como usted bien ha dicho, esta propuesta ya estaba aprobada. Y, bueno, me remito a las palabras de la señora Ferrera, que no se puede normalizar que las propuestas debatidas y aprobadas se presentan aquí como tales, sino como interpretación para ver la fase en que se encuentra. También nos consideramos la obligación de recordarle a la señora Chandiramani que ha pasado un año desde que este pleno aprobó nuestra propuesta para congelar las tasas del año 2023. Ha pasado un año y no solo ha incumplido con lo mandado por este pleno, sino que este año, en aplicación a la actualización de los precios de las tasas en base al IPC, se ha visto incrementado otra vez. Esperamos una respuesta razonada por parte de la señora consejera y que se lleve a cabo de una vez la congelación de las tarifas de las tasas para no tener que votarla otra vez el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Duas. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A mí me encantaría no cobrar ninguna tasa. Me encantaría no cobrar impuestos. Me encantaría que los ingresos de esta Administración para que los ciudadanos reciban los mejores servicios fueran cero. Me encantaría que no existiera el organismo o servicios tributarios de la ciudad, que no realizara ningún expediente, que no cobrara absolutamente nada. Me encantaría. Y ojalá pudiera traerlo a este pleno. Pero, como dijo el señor Mustafa en el expediente de modificación de reducción del IPSI para aquellos sectores que más se han visto afectados por el cierre de la frontera en cuanto al tránsito de mercancías, esa medida la pagarían los murcianos, los andaluces y los madrileños a través de las transferencias que el Estado realiza a la ciudad de Ceuta. En este caso sucede exactamente lo mismo, y más en una situación inflacionista en la que nos encontramos, en el que el coste de los servicios, simplemente por los contratos que tiene esta Administración y la actualización y la revisión de precios que se contienen esos contratos, significan un mayor gasto para que esos servicios se puedan prestar, al menos con las mismas condiciones y calidades que tenemos en la actualidad. A mí me encantaría que el Gobierno de la Nación hubiera hecho la deflactación del IRPF, como hemos solicitado, para que el coste de la inflación no se repercuta en la recaudación que tiene el Estado en el IRPF. Me encantaría que el IVA se hubiera congelado para la electricidad y que se ha subido del 10 al 21 por ciento en el último Real Decreto. Me hubiera gustado que en esa actualización de la bajada o mantenimiento de la bajada del IVA para algunos productos frescos se hubiera ampliado para la carne, el pescado y las conservas. También me hubiera encantado y que también en ese trío de reales decretos que se van a aprobar próximamente se hubiera modificado la ley del IPSI para bajar el tramo del 0,5 al 0 por ciento y que esta Administración hubiera podido aplicarlo a los productos frescos, el 0 por ciento, tal y como sucede con el IVA, y que también se hubiera incluido la modificación de nuevo de la ley de las bonificaciones a la seguridad social. Todo eso me hubiera gustado que se hubiera producido en estos últimos tiempos y, sobre todo, como decía al principio, que las tasas que cobrara esta Administración fueran de 0 euros. Y, sobre todo, y nosotros lo decimos muchas veces, esta ciudad tiene unas especificidades que deben de ser atendidas por el Gobierno de la Nación, sea del color que sea. Siempre lo decimos y lo diremos. Siempre que sean medidas buenas para Ceuta nos van a encontrar de su lado. Por eso yo le solicito, ya que usted en algunas ocasiones se ha convertido en el portavoz del Gobierno de la Nación, que estas reclamaciones que yo le he hecho se incluyan en este Real Decreto que próximamente va a pasar por el Congreso de los Diputados. En el caso que nos concierne en cuanto a la congelación de las tasas a las que usted hace referencia hoy, es de imposible cumplimiento el acuerdo que usted trae hoy, porque habría que llevarlo a Comisión Informativa de Hacienda, la modificación inicial. El Pleno de la Asamblea tendría que conocer esa propuesta conteniendo los términos exactos de la modificación. Tendría que traerse a Pleno de la Asamblea un mes de exposición pública y, después, tendría que proveerse o tendría que realizarse la aprobación definitiva, pasando también por Comisión Informativa y atendiendo las alegaciones que se hubieran presentado. Y no solamente eso. Esta propuesta de congelación de las tasas significa que se descuadra el presupuesto, con lo cual sería necesario traer a este Pleno y también tramitar un expediente de modificación de crédito, con lo cual es de imposible cumplimiento. Y así nos lo han manifestado los técnicos del área de Hacienda. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandira Mani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Redondo, si usted quiere, yo encargo los informes, pero ya lo adelanto para mitigar un poco su indigencia intelectual que los informes los encarga el Gobierno, no los grupos de la oposición. En segundo lugar, contestando al señor Dúas. Mire, vamos a ver. Usted ha dicho que aquí ya se habían, parafraseando a la señora Ferrera, a mi compañera Ferrera, que aquí ya se habían presentado propuestas y que estábamos denunciando que probablemente la vía más pertinente sea el de la interpelación y no traerlo como propuesta. Pero, no obstante, usted ha obviado que nosotros hemos votado a favor, aunque esté repetida. Ustedes han dicho que no van a votar a favor de esta propuesta. Y luego la propuesta que ustedes trajeron era la congelación de las tasas en referencia a aquel año. Es decir, por el mero transcurso del tiempo está caducada. Ya está caducada. En tercer lugar, la subida de las tasas de un 2,6%, la subida de las tasas de un 2,6% para el 2024 viene recogida en el documento presupuestario que ustedes han votado a favor. Ustedes han votado a favor de esa subida. Hay que hacerse cargo de todas las cosas. De todas. De todas. En tercer lugar, dice… o ha quedado aquí meridiana… porque es la reducción del absurdo. Ha quedado como un halo de esta asamblea o este pleno no es competente, no es competente para la potestad normativa. Eso es lo que han intentado trasladar ustedes, intentando de alguna manera humillar a este grupo político. Que el pleno no tiene potestad normativa. Sí, sí, sí. Lo que usted quiera. Pero quien convoca a las comisiones son ustedes. Y otra cosa muy importante. Cuando se constituye esta asamblea, ustedes dijeron que las comisiones informativas se iban a reunir una vez al mes. No lo han hecho. No lo hacen nunca. Es más, esta propuesta, dice la señora consejera, que es una propuesta que, por el procedimiento, probablemente llegue tarde. Es que esta iniciativa está registrada desde el 15 de diciembre. Desde el 15 de diciembre. ¿Han hecho ustedes algo? ¿Han convocado una comisión para su estudio? ¿Se han puesto en contacto con nosotros para debatir los extremos? ¿Han intentado de alguna manera ustedes llevar el procedimiento a cabo? No. Aquí lo que sucede es una cosa muy sencilla. Muy sencilla. Ceuta ya está proponiendo la congelación de las tasas. Es decir, no subir el recibo del agua un 2,6% y ustedes se están negando. Y ustedes se están negando. Y ahora que habla usted de la rebaja del Ipsi. Sí, sí. Pero es que usted no lo justificó como una acción competitiva para nuestro comercio. No, no. Usted dijo que le iba a rebajar los costes a los empresarios. Pues yo, Mohamed Mustafa quiere rebajarle los costes a los vecinos. Eso es lo que yo quiero. Rebajarle los costes de vida a los vecinos. Eso es lo que yo pretendo. Porque para ustedes vamos a coger al autobús todos los días, dos veces al día. Pagar un alquiler todos los meses, con ayuda o sin ayuda. Hacer una pequeña compra, ya no mensual, porque no les da el sueldo para hacerlo mensualmente, ni las pensiones contributivas, ni quienes cobran menos de mil euros, sino semanal. Para ustedes eso es algo que probablemente no tenga un impacto económico en su economía. Ustedes que se han subido bochornosamente el sueldo un 46%. Pero para miles de familias de aquí de Ceuta tener que ir al mercado y decir que no puede comprar pescado y decir que no puede comprar carne todas las veces que ellos quisieran y decir que no puede comprarle una zapatilla a su hijo del Decathlon de 30 euros es mucho. Es mucho. Y decir aquí que es una cuestión procedimental produce sonrojo. Ustedes los procedimientos se los comen a cachos cuando quieren sacar algo adelante. A cachos. Cuando ustedes tienen voluntad convocan comisiones, no, los siguientes miles de comisiones. Cuando no hay voluntad política, cuando no hay voluntad política, no se hace. Ustedes díganlo que no quieren. Esa es su cosmovisión. Los voy a respetar. Yo tengo la mía y yo voy a respetar la suya. Pero no intenten ridiculizarnos, ¿eh? No intenten reírse de nosotros. Esto no sale adelante porque ustedes no quieren. Porque ustedes no quieren. Yo les hablaba del autobús. Por eso nosotros proponemos la gratuidad de los autobuses. Claro que sí. Por eso nosotros proponemos medidas para facilitar un acceso a la compra como aquel escudo social que ustedes no han implementado. Por eso nosotros proponemos, proponemos, proponemos y propusimos y lo seguiremos haciendo, que el material escolar sea universal y gratuito. Por cierto, no apoyado por ninguno de los grupos aquí presentes. El impacto de esta medida, el impacto de esta medida, sí se puede asumir. Y habla de un desequilibrio presupuestario. Usted sabe perfectamente, y usted sabe mucho más que yo en este asunto, que usted lo puede reequilibrar perfectamente con una modificación de crédito. Lo sabe usted perfectamente. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y, además, si hubiese tenido voluntad solamente de discutirlo, es que ustedes, lo peor de todo, créanme, y creo que con esto voy a terminar porque he sido suficientemente vehemente. Lo peor de todo es que ustedes se cierran al mero debate. Se cierran. Y se cierran por una cuestión básica y fundamental y que los vecinos tienen que entender. Ustedes son un gobierno ambivalente que se mantiene, se sustenta con sus socios y, por lo tanto, a los demás no nos hace falta, no le hacemos falta. Por lo tanto, todo lo que venga, por muy bueno que sea, ustedes lo tildarán de populista, demagogo. Lo tildarán de que no se puede ejecutar, pero sí se puede ejecutar. Se puede hacer. El Gobierno de la Nación ha implementado dos paquetes, y lo voy a volver a defender. Un paquete antiinflación en su debido momento y ahora otro, con medidas fiscales, con medidas gubernamentales. Es que ustedes también han actuado así en un determinado momento, y se lo voy a recordar, con nuestro apoyo. En el momento más crítico que hemos vivido en la humanidad, la pandemia, ustedes con ayudas gubernamentales y con políticas fiscales ayudaron al comercio, ayudaron a las familias. Ustedes también en esta casa, de la cual yo también me siento orgulloso de pertenecer. Entonces, no me digas que no se puede hacer. Diga que no quiere hacerlo. Diga que no quiere hacerlo. Es respetable. Ustedes eligen, y yo elijo. Yo no me asusto y digo cuáles son mis preferencias. Ustedes deberían hacer las suyas también públicas. Creo que se los deben a quienes les han votado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Echandir Amani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Vaya, señor Mustafa, me sorprende que al final tiene el mismo discurso que Vox. Como ya tenemos los grupos políticos en los que apoyarnos, al resto no nos hacen ni caso, cuando usted sabe que eso es absolutamente y radicalmente mentira. Porque hace nada, hace unos días, antes de la aprobación definitiva del presupuesto de la ciudad, nos hemos reunido con ustedes, con su grupo parlamentario y con sus asesores para ver si podíamos consensuar el expediente de presupuestos. Al final, ¿va a tener el mismo discurso que Vox? Yo creo que usted no es lo mismo que Vox, señor Mustafa. Yo creo que no me he explicado bien en cuanto a la potestad normativa del Pleno. Claro que el Pleno tiene potestad normativa. No tergiverse mis palabras, señor Mustafa. Yo lo que le he dicho es que es de imposible cumplimiento el acuerdo que usted trae. Pero claro que este Pleno tiene la capacidad y la competencia para revisar todas las ordenanzas, incluida la ordenanza fiscal, por supuesto. ¿Usted quiere que se congelen las tasas? Vamos a trabajar en los procedimientos, tal y como establece la ley de régimen local, la ley de haciendas locales, nuestro estatuto de autonomía y el reglamento de la Asamblea. Hay que cumplir con los procedimientos. Que usted dice que no lo comemos a bocaos. No nos lo comemos a bocaos. Cumplimos estrictamente con la legislación aplicable. Habría que, como le decía antes, traer a este Pleno una aprobación inicial, una aprobación definitiva después del periodo de alegaciones y también un expediente de modificación de crédito para reequilibrar el presupuesto. También me sorprende que usted diga que el presupuesto se ha aprobado hace unos días y, literalmente, hace unos días. Se publicó en el boletín oficial de la ciudad el 29 de diciembre y estamos a 9 de enero. Y esta propuesta que usted trae hoy a Pleno no se ha presentado como enmienda a los presupuestos por parte de su grupo parlamentario. Y, de nuevo, pierde el equilibrio, señor Mustafa, Rafa, porque quiere defender las propuestas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de la Nación. Pero cuando el Gobierno de la ciudad trae una rebaja del Ipsi para ayudar al sector comercial afectado por el cierre de la frontera, acordado con los agentes económicos y sociales dentro de la mesa de diálogo social, en ese caso, que, por supuesto, supone mejorar la competitividad de nuestro sector comercial. Por supuesto, supone que nuestros empresarios puedan tener capacidad de mantener el empleo y, sobre todo, de mantener sus negocios. Pues, claro, porque la actividad privada es muy importante para la ciudad de Ceuta y es muy importante para el Gobierno de la ciudad. Y todo lo que se discute, se apoya, se negocia en la mesa de diálogo social, también lo es. Pero usted pierde el equilibrio cuando pide unas rebajas de tasas que asume la ciudad y pierde el equilibrio cuando no vota a favor, cuando vota en contra de unas rebajas que pueden ser asumidas por el Estado a través de la compensación. En ese caso, dice, hombre, es que alguien lo tiene que pagar. Y digo yo, cuando rebajamos las tasas de la ciudad, ¿quién las paga? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Chandiramani. Señor secretario, vamos a proceder a la votación. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Ocho votos a favor, nueve votos en contra y seis abstenciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.